Segundo de Reyes 4 de los versículos 1 al 7 Vamos allá, dice Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó Mi esposo, quien te servía, ha muerto y tú sabes cuánto él temía al Señor Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavo ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva Contestó ella Entonces Eliseo le dijo, pídele a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco Y cuando se llenen, ponlas a un lado Entonces ella hizo lo que se le indicó Sus hijos retraían las jarras y ella las llenaba una tras otra Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde Trae otra jarra, le dijo a uno de sus hijos Ya no hay más, le respondió Al instante el aceite de oliva dejó de fluir Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido Él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre Acabamos de leer la historia de una mujer que se encontraba en una gran necesidad La cosa se había puesto fea para ella de un día para otro Se había puesto súper cruda la situación Primero vemos que se queda viuda Se queda viuda y ya hemos hablado en muchas ocasiones Lo que suponía quedarse viuda en una época y en una sociedad Como lo era en ese momento Se quedaban desprotegidas como los huérfanos Se quedaban totalmente desprotegidas Primero se queda viuda Luego comienzan a reclamarle una deuda que su marido había dejado Y empiezan a reclamarle, a reclamarle, a ir a su casa A acosarla para que pague Pero ella no puede hacer frente a esa deuda Porque no tiene recursos Y ya para rematar la situación Los acreedores le dicen Vale, tú no tienes dinero Pues me llevo a tus hijos Y esto era una cosa que era legal en ese momento Porque si tú te metías en deuda Y luego no tenías con qué pagarla Pues tenías que pagarla con trabajo Y a veces hasta con tu propia libertad Y es que a veces cuando uno está en muchos problemas Y se lamenta de sus desgracias Y te encierras en tu habitación Y empiezas a tener mucha pena de ti mismo Y piensas No, es que la cosa no me puede ir peor Pasa que la cosa aún puede ponerse peor, ¿verdad? Parece que muchas veces llueve sobremojado No puede llover para allí Para donde la tierra está seca Sino parece que toda el agua cae sobre el mismo sitio Sobre el mismo sitio Parece que todas las pulgas se le tienen que pegar al mismo perro, ¿no? Y les pongo un ejemplo Por ejemplo, este mes estás más apretado de lo normal Pues qué pasa Que se te rompe la lavadora Estás estresado Porque tienes un montón de cosas que hacer Estás restándole horas de sueño Para poder terminar todo lo que tienes que hacer Y qué te pasa Que vas y te pones enfermo Y tienes que pararte sí o sí Tienes un trabajo Con el que llegas a duras penas A final de mes Y resulta que tu trabajo está bastante retirado de tu casa Y no puedes ir caminando ¿Y qué pasa? Que se te rompe el coche, ¿no? Parece que las cosas siempre se ponen duras y más duras ¿No les ha pasado? ¿Qué piensas? No me puede ir peor Y te va peor Parece que lo invocamos, ¿no? Cuando decimos No, 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 estoy fatal No me puedo ir peor Te puede ir peor Más vale que no nos quejemos Porque puede ir peor Así que este era el panorama Lo siento por pintarles un panorama tan feo Pero este era el panorama, ¿no? Viuda Endeudada Y con la posibilidad de quedarse sola Desolador, ¿verdad? Triste Pero no te voy a pedir que le tengas pena a la viuda Sino que te voy a pedir que te pongas en su lugar Que pienses, mientras yo estoy hablando Que pienses qué habrías hecho tú en el lugar de ella Vemos que lo primero que ella hizo fue Buscar ayuda en Dios, ¿no? Y sí, vemos que habló con Eliseo Pero es que Eliseo era un profeta de Dios Los profetas eran los representantes de Dios en la tierra Dios hablaba por medio de ellos Y le hacía conocer al pueblo La voluntad que tenía para con ellos Así que ella lo tuvo claro desde el principio Fue y fue a hablar con el profeta Y vamos a ver cómo Eliseo la guió en un proceso de siete pasos Y es curioso este proceso, ¿no? Porque puede parecer un proceso muy largo Muy tedioso, siete pasos Pero es que era una urgencia ¿Cómo que siete pasos? Necesitamos que sea ya, ¿no? Cuando algo es urgente es para ya Cuando la necesidad nos aprieta A todos nos salta ese sentido de urgencia De venga, rápido, vamos a hacer algo ya Porque si no, esto se nos va a ir de las manos Y hay que buscar una solución Antes de que sea demasiado tarde Pero Eliseo le dice, no, siete pasos Y vamos a recordar Porque seguramente esto ya lo sabemos Porque lo hemos experimentado Que muchas veces el tiempo de Dios No es el mismo tiempo que nosotros marcamos Cuando nosotros creemos que las cosas deberían ser para ya O sea, esto era para haberse solucionado ayer El reloj de Dios marca otra cosa Marca que todavía no es el tiempo Que todavía no estamos preparados para recibir Que es mejor esperar Y cuando nosotros creemos que No, no, yo para esto no estoy preparado Vamos a dejarlo pasar Vamos a esperar Vamos a tomarlo con calma Y resulta que en el tiempo de Dios Marca que tenemos que ponernos en marcha inmediatamente Sin lugar a relajarnos Ni a pensarlo más Ni nada, ¿no? Porque al final El hombre propone Y Dios es el que dispone El primer paso de este proceso Para la viuda Que por cierto No sabemos cómo se llama Lo encontramos en el versículo 1 Y yo les animo a apuntar Los siete pasos de este proceso Porque quizás ahora mismo No estás pasando por una situación así Pero puedes verte en la necesidad Y puedes seguir estos pasos El paso número uno es Verbalizar las necesidades Lo repito otra vez Verbalizar las necesidades Ella se presenta ante Eliseo Y le cuenta su problema De una manera breve y concisa No empieza a contarle la historia de su vida Y todas las cosas por las que ella ha pasado Hasta llegar a ese momento No, sino se presenta ante él Y le dice Esto es lo que me está pasando Y necesito una solución Y vemos que ella habla de su marido Pero no dice cómo se llama su marido Pero hay una tradición judía Que dice que su marido se llamaba Abdias Y nos tenemos que ir un poquito atrás Unos libros atrás A primero de Reyes Para saber No vamos a ir Pero les dejo caer el dato De que si quieren saber esa historia Está más atrás Para saber quién era este Abdias Y por qué es relevante Que sea este hombre Esto que les voy a contar ahora Ocurrió cuando el Reino de Israel Ya estaba dividido Sabemos que hubo una división Se quedó el Reino de Judá Y el Reino de Israel por otro lado Bueno, pues todos los Reyes Del Reino de Israel Hicieron lo malo Ante los ojos de Dios O sea, no escapó Ni siquiera uno Todos los Reyes de Israel Hicieron lo malo Delante de los ojos de Dios Pero hubo uno Que fue especialmente malo Y este se llamaba Acap Acap, pues no conforme Con haber seguido La tradición de rendirle culto A los becerros de oro Contraer idolatría Que ya habían instaurado Otros Reyes anteriores Él cogió y se casó Con una mujer Que no era del pueblo de Israel Era la hija del Rey de los Sidonios Ella se llamaba Jezabel Y ella era la presidenta Del Club de Fan Del Dios Baal O sea, ella era la fanática La number one Y ellos dos arrastraron A todo el pueblo A la idolatría Y ella era una persona Era súper pasional Era de estas mujeres Que son Que les sale la pasión Por todos lados Y ella odiaba Apasionadamente a Dios Lo odiaba con toda su alma Y se había propuesto Que ella tenía que acabar Con todo el rastro de Dios Que hubiera en esa nación Empezando por los profetas Así que, ¿qué fue lo que hizo? Aprovechando su posición Empezó a cortar cabezas Empezó a cargarse A todos los profetas de Dios Y como les digo Ellos habían arrastrado Al pueblo A la idolatría Pero había gente Que no estaba De acuerdo Con esto Y parte de estas personas Que no estaban de acuerdo Con la idolatría Personas que se habían Mantenido Íntegras Y fieles A Dios Entre ellos Estaba Abdias Y Abdias Era el administrador Del palacio De Jezabel Y de Acap Y cuando Abdias Vio que la mujer Su locura Cada vez Iba más En aumento Él decidió Coger a 100 profetas De Dios Y esconderlos En unas cuevas Y por mucho tiempo Los estuvo Alimentando Y la misma tradición Dice Que seguramente Esta deuda Que este hombre Tenía Era por haber estado Alimentando A estos profetas De Dios Ustedes saben Lo que supone Alimentar A 100 hombres Durante un tiempecito Yo no me lo quiero imaginar Porque si alimentar A mis dos hijos Que comen Como bestias pardas Cuesta Yo no me imagino Lo que sea Aunque dice Que le daba Pan y agua Pero bueno Tiene su costo ¿Cuánto Se habrá endeudado Este hombre Por poder hacerle Un bien A la comunidad Abdias había hecho Lo mejor Que él podía Para salvar Las vidas De estas personas Pero ahora Se había muerto ¿No? Y su mujer Estaba Delante De Eliseo Confesándole Que estaba En bancarrota Y que no sabía Que hacer Vemos que ella Siguió este primer paso Verbalizó Su necesidad Y vemos Que Dios Oyó Su clamor Porque a veces Verbalizamos Mucho Pero no lo verbalizamos Con quien tiene que ser Ponte a pensar En tu situación Le has verbalizado Le has dicho A Dios Directamente Que es lo que Necesitas Le has clamado Con toda tu alma Sabiendo que Si él no viene Al rescate Vas a perderlo todo Porque a veces Verbalizamos Nuestra necesidad Pero lo hacemos Para quejarnos Que eso se nos da De maravilla Para ir derramando Y echando un poquito De amargura Sobre los demás Para ir descargándonos Un poco Lo verbalizamos Para echarle la culpa De todo lo que nos pasa A los demás Verbalizamos Para quejarnos Contra Dios Y echarle la culpa De nuestra desgracia Pero le expresamos A Dios Directamente Nuestra necesidad Y no estoy diciendo Que te calles la boca Y no hables con nadie Está bien Que compartas Con otro Está bien Que pidas oración Está bien Que pidas Consejo Está bien Hasta incluso Mostrarnos Vulnerables A veces Hay que saber Con quién Pero no estoy diciendo Que eso Este mal Estoy diciendo Que en primer lugar Tenemos que aprender A verbalizar Nuestra necesidad Delante De Dios El segundo paso Es Admitir Nuestro vacío Cuando escuchamos La palabra Vacío Pues directamente Pensamos En cosas Negativas Lo relacionamos Con algo malo Lo relacionamos Con desesperanza Con apatía Con soledad Con escasez Como Aislamiento Por ejemplo Pero vamos a ver Como a primera vista Esto que nos parece Negativo El vacío Como esto A veces Es necesario Y también puede Tornarse En algo Positivo Cuando ella Presentó Esta necesidad Eliseo le preguntó ¿Qué tienes Es en casa? Y ella Inmediatamente Le dijo No tengo nada No tengo nada Eliseo Es que por eso Vengo Delante de ti Ya he agotado Todos Mis recursos Y es verdad Que a veces Las circunstancias Nos empujan A quedarnos Completamente Vacíos Pero nos quedamos Completamente vacíos Para poder ser Llenados Por eso digo Que es algo positivo Spurgeon O Spurgeon O como lo quieran llamar Un predicador Super famoso Dijo la siguiente frase No es nuestro vacío Sino nuestra plenitud Lo que puede Obstaculizar Las salidas De la gracia Inmerecida Y esto ¿Qué significa? Significa Que si estamos llenos De otras cosas No le estamos Dejando espacio A la gracia Y tenemos que admitir Que muchas veces Estamos muy llenos De otras cosas Estamos muy llenos De nosotros mismos Muy llenos De orgullo Muy llenos De ego Muy llenos De miedo Muy llenos De distracciones De actividades Muy llenos Por nuestras posiciones Muy llenos De vergüenza Muy llenos De frustración De incredulidad De dolor Y se nos olvida Que la esencia De la gracia Es que Aunque merecemos Que Dios Este en nuestra contra Dios está A nuestro favor La gracia Es todo Lo contrario Al mérito No merecemos La gracia No No tenemos Derecho A la gracia Pero Dios Ha decidido Darnos Su favor ¿Cuántas bendiciones Perdemos Por desgracia Por estar llenos De lo que no corresponde Y necesitamos Vaciarnos Para ser llenados Por su gracia Y por su favor Hacerle espacio A esa gracia Y ese favor El tercer paso El tercer paso es Usa Lo que tiene Justo después De decir Que no tenía nada Porque fue Lo primero Que se le salió Recuerda Que sí que tenía Un poco de aceite ¿No? Yo no sé Si es que le vio La cara de Eliseo De seguro No te queda nada Nada de nada Yo no sé Si Eliseo Le pondría Alguna cara Así como Pues vale No sé Si fue eso O que de repente Ella se dio cuenta De que había obviado Que tenía Esa poca cantidad De aceite En su casa Porque quizás Le pareció Ridícula Frente a una necesidad Tan grande ¿No? Y el aceite En ese tiempo Era un bien Muy preciado ¿No? Hoy también Pero Hoy es más Asequible Hoy vas al Supermercado Y si no te puedes Comprar el de oliva Puedes comprar Aunque sea El de girasol ¿No? Pero el aceite Siempre ha sido Oro líquido En aquel tiempo Lo usaban Para ungir Para cocinar Para iluminar Porque no había Electricidad Para sanar Tanto externamente Como interiormente Para preparar Los cuerpos Para el entierro Los mezclaban Con hierbas aromáticas Y además Además de estos usos Que tenía el aceite Pues también simboliza Tres cosas Simboliza Abundancia Simboliza Alegría Y simboliza El Espíritu Santo Y la presencia De Dios Así que sabiendo Que simboliza Estas tres cosas Abundancia Alegría Y la presencia De Dios Podemos decir Que quizás Ella sentía Todo lo contrario ¿No? Ella sentía Que nadaba No en la abundancia Sino en la escasez Sentía Que había perdido La alegría Y sentía Que estaba Desamparada Y desprotegida Pero de repente Recuerda Que esto no era Cierto del todo Recuerda Que aún Le quedaba Algo Le quedaba Un poco De aceite Un poco De abundancia Un poco De alegría Y a su manera De ver Metida En el momento Y en esa situación A ella le quedaba Un poco De la presencia De Dios Al menos Como ella Lo estaba Percibiendo En ese momento Y Eliseo Le dice Que tome Lo poco Que tiene Porque ese poco Es suficiente Para Dios ¿No? Y podemos recordar En otras historias Como Dios Ha hecho Muchísimo Con muy poco Como David Mató a Goliat Con una piedrecita Cuando un ejército Armado No era capaz De hacerle frente Como Un simple Muchacho Tenía A ver si lo digo bien Porque siempre lo digo al revés Tenía Dos peces Y cinco panes O lo estoy diciendo al revés Si no Dos peces Era menos pescado Que pan Dos peces Y cinco panes Y se alimentaron Cinco mil personas Vemos como Aquella ofrenda De la viuda Que echó La moneda Más mínima Que había En ese momento La echó En la ofrenda Y como ella Fue alabada Porque echó Todo Lo que tenía Un poco Puede convertirse En mucho Si lo dejamos En las manos De Dios ¿Qué es lo que tú tienes? A ella le quedaba Un poco De aceite ¿Qué es lo que tú tienes? Que quizás piensas Eso que me queda a mí Es ridículo ¿Qué es lo que tú tienes? Que puedes usar O que puedes Ofrecer Y aunque eso Que tú tienes Sea Poca cantidad O lo consideres Que es de poco valor ¿Le entregarías a Dios Todo lo que tienes Para que él pueda Obrar? Porque era Un riesgo ¿No? Es un riesgo Entregar Lo que tienes Todo lo que tienes Aunque sea De poco valor Porque te pones A quedarte Sin nada ¿No? Pero ella decidió Ponerlo Todo en las manos Correctas Y esto nos lleva Al cuarto paso Que es Obedecer Lo que Dios Dice En su situación Pues Un remedio Más fácil Más rápido Más natural Más normal Hubiese sido Que Eliseo le dijera Bueno es verdad Tu marido Fue una bendición Para los profetas Para el pueblo Vamos a buscar Vamos a levantar Una ofrenda Y así Te ayudamos Y solucionas El problema O lo hubiese dicho No Mejor Como tu marido Era un hombre De buen testimonio Vamos a ir a los vecinos Y a los amigos Y vamos a pedirle Un poquito de aceite A cada uno Y vamos a juntar Mucho aceite Lo vendemos Y pagas tus deudas ¿No? Pero vemos que Eliseo No le pide nada De esto Lo que le pide Es Que vaya A sus vecinos A sus amigos Y que pida Recipientes Vacíos Recipientes vacíos Para luego Llenarlos Con una cantidad Ridícula De aceite ¿No? Y ella pensaría Que trabajito Y que vergüenza Estar yendo A casa de mis vecinas A pedirle Los tuppers Que si eres ama de casa Tú entiendes Que un tupper Es sagrado Y los tuppers No se prestan Y si no Te lo presto Y no me lo devuelve La vamos a tener Que vergüenza No estar leyendo A pedir A mis vecinas Un tupper Para obedecer Algo que es que No tiene Ni pies ni cabeza Porque los voy a pedir Y que hago yo Con un botecito De aceite Y vemos Como al final Dios si que usó A personas Para poder Bendecirlas Usó a sus vecinos Pero no los usó De una manera Natural De una manera Normal Sino que lo hizo De una manera Sobrenatural Y es que al final La clave De toda esta historia Es Obedecer Aunque no tenga sentido Porque a veces Solo obedecemos Cuando las cosas Hacen sentido Obedecer Aunque no tenga Sentido Porque muchas veces Queremos tomar Atajos Muchas veces Queremos buscar Formas de hacer Las cosas Que sean mucho Más naturales Más normales Menos de Gente loca Pero Dios no es solamente El Dios de lo natural Sino que también Es el Dios De lo sobrenatural Y llega el quinto paso Ya estamos avanzando Ya casi lo tenemos Llega el quinto paso Que es Tener tiempo A solas Con Dios Dios usó A personas Para ayudarla ¿Verdad? Usó a sus vecinos A sus amigos Todos les prestaron Todos los tuppers Que tenían Los buenos Los malos Y todos Se los prestaron Pero a la hora De la verdad Ella tenía Que quedarse A solas En su casa A solas En la intimidad De su casa En esa casa No podía haber Nadie más Que no fuera Ella Sus hijos Los tuppers Y el mini frasco De aceite ¿No? Y ellos solos Serían los testigos Presenciales De que De aquel pequeño Bote de aceite No iba a parar De salir Aceite Iban a seguir Llenando Y llenando Recipientes Hasta el borde Solamente ellos Iban a ser Testigos presenciales De una casa Toda llena de tupper Por todos lados Con aceite Hasta arriba Y es que La intimidad Con Dios Es muy poderosa Allí hay poder Los milagros Más grandes No ocurren En los estadios Donde todo el mundo Lo pueda ver En sitios Donde es muy visible Sino que los milagros Más grandes Muchas veces ocurren En la intimidad Nuestro clamor Aunque estemos encerrados En nuestra habitación Él ve nuestras lágrimas Y conoce Aún Lo que no le hemos expresado A nadie más Y él obra Porque oye Nuestro clamor Y es una pena Todas las bendiciones Que perdemos Por no tomarnos el tiempo De pasar tiempo A solas Con Dios De no cosechar Esa intimidad Porque no creemos Que el milagro Vaya a suceder Seguimos adelante En el proceso El paso Número 6 Que es Haz espacio Para las bendiciones El aceite No dejó de salir De aquella botella Hasta que se acabaron Los tuppers Porque el tamaño De la bendición Que recibió Era proporcional Al tamaño De su obediencia Si ella hubiese Si ella hubiese conseguido Más tupper Que no sé si era posible Hubiese tenido Más aceite Porque dice Que no cesó Hasta que el último Tupper Estuvo lleno Hasta arriba Y esto es Porque la capacidad De Dios De proveer Es más grande Que nuestra capacidad De recibir ¿No? Dios usó Lo poquito Que ella tenía Para proporcionarle Mucho Y al principio Ella dijo Que no No tengo nada No tengo nada Luego recordó Que sí que tenía Un poco Y a pesar De que era Insuficiente Dios lo convirtió En más Que suficiente Y el último paso Bendice Con tu bendición Bendice Con tu bendición Cuando La viuda Terminó de llenar Todos estos Recipientes Pues Volvió a buscar A Eliseo ¿Verdad? Y Me detengo aquí Un momento Antes de que Eliseo Le siga contando Porque Si nos damos cuenta Eliseo No le dijo Todo lo que tenía que hacer De una sola vez Solamente Le dijo Una parte La primera parte Y luego Ella tuvo que regresar A ver Que más seguía Y ahora ¿Qué hacemos? Y esto Me hace pensar Que muchas veces Nuestra fe No se ejercitaría Como lo hace Si supiéramos Toda la información Desde el principio Eliseo No le contó Todo desde el principio Ella tuvo que obedecer Por fe Tuvo que obedecer Sin saber Qué es lo que iba a venir Después Y cuando ella Le contó a Eliseo Todo lo que había pasado En la intimidad De su casa Eliseo le dijo Vale Pues ahora Lo que tienes que hacer Es pagar Es pagar Tu deuda ¿Por qué? Proverbio 22 7 Así como el rico Gobierna al pobre El que pide prestado Es sirviente Del que le presta Solo estaba viviendo Ella Literal Se querían llevar A sus hijos Como esclavos Para que pagaran La deuda Por pedir prestado Y Eliseo le dijo Mira mujer Libérate De ese yugo De la deuda Lo antes posible Porque Dios nos promete Que Él va a satisfacer Nuestras necesidades No nuestra codicia O sea No cojas ese dinero Para comprarte Otras cosas Porque ahora tienes Suficiente Y vas a vivir Súper bien Sino que Paga tus deudas Primero Y descansa No tengas codicia Porque codicia Siempre es Querer más Querer más y mejor Nunca nada Es suficiente Y Dios lo que nos promete Es darnos Lo que necesitamos Y muchas veces Nos da hasta más De lo que necesitamos Pero tenemos que ser Responsables Con lo que recibimos De Él ¿No? Y al final El que paga Descansa Pero el que cobra También ¿No? Estamos bendiciendo A otros Siendo obedientes Siendo responsables Pagando Nuestras deudas Y con el resto Del dinero Pues Eliseo le dijo Vive tú Y tu familia Y vemos como En este proceso Ella puso siempre A Dios En primer lugar ¿No? Buscó la solución Y buscó Siempre La guía de Dios Y Dios La bendijo Y por eso Digo que este Paso se llama Bendice Con tu bendición Y ahora voy a decir Algo que es Impopular No es tabú Porque Se puede hablar De eso Pero es impopular Y algunos No van a estar De acuerdo Pero No importa Un corazón Agradecido Da Las ofrendas Deben brotar De un corazón Agradecido Yo sé que ahora mismo No están entendiendo Nada de por qué Yo ahora Estoy hablando Pero Ahora lo van a entender Nosotros no ofrendamos Para que Dios Nos bendiga Nosotros no ofrendamos Ni diezmamos Para manipular A Dios Yo le doy Doscientos Y Él me va a dar Cuatrocientos No lo hacemos Por eso Ofrendamos Diezmamos Lo que quiera que sea Que tú hagas Lo hacemos Porque Dios Ya Nos ha bendecido Nos ha ayudado A cubrir Nuestra necesidad Y por agradecimiento Es Que ofrendamos Para poder Bendecir A otros Y quizás Tú estás pensando Ay Pero Eliseo No le dijo Nada de eso Eso se acabó Le dijo Paga tu deuda Y tú sigue viviendo Tu vida Eliseo No le dijo Nada de eso No estés inventando De que ofrendas Ni de que Nada ¿No? Y es verdad No se lo dijo Si siguen leyendo Para abajo Es otra historia Ya de otra viuda No tiene nada que ver Con esto que les estoy diciendo Le dijo Paga tu deuda Y vive Con el resto Pero cuando uno vive Agradecido No es necesario Que nadie te diga Que vayas y bendiga A los demás Porque eso brota De un corazón Agradecido Y por eso Yo les quiero Animar En esta tarde En que pongan A Dios En el primer lugar Y si ponemos A Dios En primer lugar Para ir a contarle Nuestra necesidad Para ir a pedirle Que Él supla Nuestras necesidades Para pedirle Que obre En nuestro favor También lo pongamos En primer lugar En todo En nuestras decisiones Pero también En nuestra economía Y esto es lo impopular Esto es lo que no nos gusta Que no nos toquen El bolsillo Porque ahí ya Nos mosqueamos Pero si ponemos A Dios En primer lugar Para que nos provea Vamos a ponerlo También en primer lugar De nuestra economía Porque si hay dicha En recibir Les puedo asegurar Que hay más dicha En dar Yo no sé Si lo han experimentado Pero recibir De parte de Dios Y poder ver Como con tu dinero Puedes bendecir La vida de otras personas Eso es lo más grande Que hay Y si no lo han probado Les animo A que lo prueben Lo más probable Es que este milagro Que se produjo Con la viuda Con el aceite Con todos esos Tuppers llenos de aceite Por todos lados Lo más probable Es que eso no se repita O sea No lo intentes Porque seguramente No se va A repetir Y es que No se trata El punto de esta historia Que les estoy contando No se trata De ver maneras De cómo multiplicar El aceite Ni de cómo Hacer que tus recursos Se multipliquen Buscando el favor De Dios Sino que se trata El punto de todo esto Es Se trata De que aprendamos A aplicar Estos principios A nuestra vida Les voy a hacer Un mini resumen De los pasos Que debemos seguir Verbalizar Nuestras necesidades Admitir Que estamos vacíos Usar Lo que tenemos Obedecer Lo que Dios dice Pasar tiempo A solas con Dios Hacer espacio Hacer espacio Para las bendiciones Que vienen Y bendecir Vacíos Después Señor Tú estás ahí Que nos cubre Que nos protege Que nos protege Señor Porque hay más En dar En dar Que en recibir Te damos las gracias Por todo lo que nos provees Señor Te damos las gracias Porque nos das Lo necesario Y aún más Te damos las gracias Por todo lo que tú eres Para nosotros En el nombre de Jesús Amén Amén